En una encuesta realizada a una muestra final de 7.822 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se realizó una pregunta simple. ¿Te sientes preparado para disparar y manejar un arma correctamente con las herramientas y entrenamientos que te ofrece tu institución? 7.077 sujetos afirmaron no sentirse suficientemente preparados. Y es que no es ningún secreto que los presupuestos de defensa en cada país varían y que los fondos deben distribuirse entre todas las unidades, destinando, como es lógico, más recursos a las unidades especiales y dejando de lado, por tanto, la correcta formación de miles de soldados para los que no pueden destinarse los medios suficientes. Por el paso del tiempo y la llegada de nuevos conflictos, las diferentes zonas hostiles demuestran que la guerra evoluciona a ritmos atroces, haciendo que la formación constante sea un punto clave a la hora de saber lidiar con las nuevas amenazas, a las cuales, a veces, ni con conocimientos se puede vencer. Los soldados son cada vez más conscientes de que nunca se está lo suficientemente listo y de que estar al día de lo último, tanto en material como en conocimiento, puede ser crucial en los tiempos que corren. Por suerte, existen recursos como Tercioeste, un grupo de instructores que hacen real la posibilidad de desarrollar y perfeccionar las habilidades disparando, de forma completamente legal y con calibres militares en Polonia. Y es que Polonia es uno de esos pocos países en Europa donde las armas de fuego son algo completamente legal y al alcance de cualquiera. Y aunque la moralidad de esto ya la trataremos en el siguiente documental, donde los civiles polacos compartieron con nosotros sus sensaciones de vivir en un país con tantísimas armas, ese tipo de entrenamientos son impensables en países como España, donde la regulación de armas hace que ni siquiera los propios profesionales puedan utilizar armas de fuego para formarse de maneras avanzadas fuera de sus herramientas y horas de entrenamiento reglamentarias. Y por desgracia, tener acceso a ellos puede suponer la diferencia entre la tranquilidad y la inquietud de un soldado a la hora de enfrentarse contra sus propios conocimientos. Por ello yo, Aritz, un civil y jugador de Airsoft que jamás había cogido un arma de fuego antes de esta experiencia, he decidido integrarme entre un grupo de nueve profesionales del sector armado, realizando un curso completo de tres días donde he podido aprender con armas de fuego y poner a prueba mis entrenamientos previos utilizando réplicas de Airsoft. Responder a la pregunta si este hobby de bolitas de plástico te da o no habilidades a la hora de manejar armas reales y sobre todo vivir y sentir la experiencia de cómo estos soldados deciden viajar para invertir en ampliar sus conocimientos. Así que te recomiendo que te sientes, te relajes y disfrutes de este documental, donde vais a poder vivir conmigo estos tres días aprendiendo con militares. Este es una idea que surgió de unos buenos amigos que vimos una oportunidad brutal de que españoles de bien que no tienen la oportunidad en España de entrenar y disfrutar de las armas puedan venir a hacerlo aquí con nosotros. Nosotros ponemos las herramientas, ponemos las figuras legales, ponemos todo lo posible para que la gente que le gusten las armas, que trabaje con armas y como digo no tenga la oportunidad por unos motivos o por otros de entrenar y disfrutar de ellas puedan venir aquí a hacerlo de manera totalmente legal y abierta en un entorno súper controlado y donde prima sobre todo la seguridad. Siempre he pensado que como civil pues es mejor tener unas herramientas, prefiero tenerlas a no tenerlas, pero yo me quería sentir tranquilo de que tanto en conocimientos como en material, si pasaba algo no pasaba nada. Me saqué una formación específica de control de sangrados únicamente enfocada a hemorragias producidas por armas de fuego y de hecho me llevé cuatro torniquetes Katgen 7. Yo llevaba mi propio kit, mi propio botiquín digamos preparado para cualquier tipo de herida relacionada con un arma de fuego, pero llegué allí y había varias personas que tenían su botiquín y tal. Entonces llegué y dije, hostia, me he preparado para un entorno sin saber cómo iba a ser y he llegado exactamente al entorno en el que yo me querría sentir a gusto. Entonces a nivel de seguridad fue 10 de 10, o sea, creo que incluso mejor, o sea, porque todo el mundo sabía lo que estaba y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer no pasamos en las cuatro normas básicas de seguridad con el uso y manejo de las armas. Resumimos cada regla como disciplina. Disciplina conceptual es que consideramos que el arma está cargada en todo momento y la tratamos como tal. La disciplina de cañón no apuntamos el arma a algo que no queramos destruir, incluyendo nosotros mismos. En arma larga esto se traduce a movimientos horizontales de la boca de fuego que equivalen a la guadaña de la muerte o a la hoz de la hoz y el martillo. Estamos buscando movimientos verticales. Disciplina de disparador. No ponemos el dedo en el gatillo, ni introducimos el dedo ni ningún otro objeto en el guardamonte salvo cuando estamos a punto de abrir fuego. Y la regla según la cual nosotros tenemos que identificar nuestro blanco, lo que hay alrededor del blanco y lo que hay más allá del blanco, se traduce en disciplina de blanco y de proyectil, también de bal, por los rebotes. Y a estas reglas vamos a añadir algunas más para poder añadir capas de seguridad a la sesión de tiro. Hablar el mismo idioma es muy importante. Cuando estamos tratando por armas, si no hablamos el mismo idioma en una situación de emergencia, tenemos que recibir, entender y sobre todo dar instrucciones claras y concisas. Si eso no es así, como pasa aquí, por ejemplo, en Polonia, si no tienes un inglés fluido o ellos no tienen un inglés fluido, no te vas a poder comunicar con ellos. Las normas, instrucciones básicas, fuego, alto en fuego, es súper bien, pero si hay algo más allá de eso, es uno de los, digamos, problemas que te puedes encontrar si vienes a Polonia a tirar. Nosotros todo eso lo facilitamos. ¿Por qué? Porque todas las formaciones, todos los cursos a personal español son en español, evidentemente. La ruta de evacuación es por donde hemos venido. El número de emergencias es 112. En caso de emergencia, incidencia con armas de fuego, tenemos equipación aquí, accesible por todos vosotros. Si pasa cualquier cosa, la primera actuación son por nosotros, a la vez que estamos llamando, como dicen los servicios de emergencia. Tenemos experiencia real y formación certificada a diferente nivel. Nosotros, los cuatro integrantes de Tercioeste, sanidad o trauma de combate. Y tenemos un kit de trauma de combate, de medicina táctica o trauma de combate, preparado aquí, revisado y actualizado, etc. Pero normalmente la gente que viene siempre tiene algo de conocimiento. Todo el mundo sabe que ahí hay un kit de trauma de combate. Clicamos en las cienes básicas de si pasa algo. Nosotros nos encargamos en esa primera asistencia, pero automáticamente se llama a 112. La ambulancia viene al campo de tiro y entra en el campo de tiro y básicamente es ese plan de emergencia evacuación. Y con esto, ¿qué hacemos? Las intros, las presentaciones. El background, quiénes son esos tiradores que vienen. Intentamos conocer quién viene. Vienen del entorno civil, si vienen de, si son profesionales de las armas, fuerzas y grupos de seguridad y o fuerzas armadas. A nivel nacional, autonómico o local. No tenemos ningún tipo de restricción. Claro, yo llego y me encuentro con 10 profesionales del sector armado más dos instructores de lo más profesional que yo creo que he conocido en mi vida. Por primera, ciudad no puedo decir con qué militares y de qué unidades he estado, pero empezaron a decir unidades, muy reconocidas, personas con mucho entrenamiento, con mucha experiencia y era como, bueno, yo soy el civil. No he tocado un arma real en mi vida y vengo aquí a integrarme con vosotros y a ver lo que ocurre, ¿no? O sea, yo personalmente de repente digo, yo soy el friki de la Airsoft, que no tiene aquí ni idea. Me integraron genial, me acogieron de maravilla y solamente puedo dar las gracias a ese grupo de militares y de profesionales porque desde los instructores hasta el último de los participantes me acogí un montón y creo que me sentí en un entorno en el que podía estar muy relajado, en el que me respetaba, en el que me aceptaban, incluso que de vez en cuando comentaban, joder, qué cabrón, el puto civil este, ¿no? Que acaba de hacer una puntuación increíble o un tiempo increíble. La palanca a montar, igual que la MG42, siempre vuelve a su sitio original, ¿vale? Incluso si hemos retenido atrás el cierre y se ha quedado la palanca atrás, siempre vuelve a su sitio original, porque de lo contrario, si soltamos el cierre con la cara aquí, nos puede hacer algún algún arañazo. Etiqueta de AR-15 es lo primero ajustarse el culatín, ¿vale? Y la forma óptima de ajustarse el culatín suele ser, aunque no es dogma, abrazarlo con nuestro antebrazo y extenderlo de tal forma que tenemos contacto de la cantonera por dentro de la articulación del codo, ¿vale? A partir de aquí puede cambiar a lo mejor un clic más o un clic menos, dependiendo de nuestras preferencias, cuerpo a tierra, portaplacas, cada uno juega con su talla. Con hacer esto, ya sabéis que la recámara está libre. A la hora de cargar el AR-15, siempre, 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 vamos a dejar el cierre atrás, meter el cargador y soltar, porque el AR-15 no es como el G36, que tiene algunas limitaciones en ese sentido. Si metes un cargador de AR-15 lleno, con el cierre adelantado, es posible que no te entre como tú creas, ¿vale? Igual que el MP5 y alguna otra arma. La forma es que vamos a lateralizarnos, incidimos sobre la parte pequeña de la palanca, metemos el cargador o comprobamos recámara, lo que queramos hacer, y luego soltamos aquí con el pulgar. Idealmente, cada uno tiene sus preferencias, ¿vale? Nos lo colgamos de tal forma que el pistolete esté más o menos a la altura de nuestro cinturón. A lo largo de las épocas, todos los guerreros han solido llevar sus cuchillos, sus espadas, todas las cosas fintiles, a la altura del cinturón y realmente tiene sentido. Aparte de la seguridad, intentamos que sea el entrenamiento de calidad y, sobre todo, evitando todo lo que nosotros hemos, a lo largo de nuestra experiencia, formación, tanto corporativa, profesional o externalizada, civil, todo lo que hemos visto, que nos ha encantado y que nos gustaría imitar y, por otra parte, sobre todo, y nos enfocamos mucho en eso, todo lo que queremos evitar. En España, por desgracia, tenemos mucha formación vacía, mucha gente que se aprovecha de que hay hambre de formación, hay hambre de mejorar, hay hambre de conocer, hay hambre de tirar, hay hambre de hacer, por ejemplo, CQB, hay necesidad, porque como todos los países y la situación actual, demanda, pero también hay mucha gente que se aprovecha de eso. Entonces, nosotros lo que queremos es intentar, desde nuestro humilde punto de vista y la experiencia acumulada que tenemos, aportar eso y evitar todo lo que hemos visto, que hemos recibido, por desgracia, y que no queremos nuestras formaciones. Todo eso, junto al background que tenemos, nos facilita bastante el que tengamos grupos muy homogéneos y de un nivel muy alto aquí, normalmente, en Varsovian del Ciesto. Dos líneas de tiro, una activa, una pasiva. La pasiva aprende de la activa y luego os cambiaréis el arma. Los primeros cinco van a ser la línea número uno y se van a equipar uno a uno con AR15. Si queremos que los españoles que se atrevan y dediquen su tiempo, esfuerzo y dedicación y el tiempo de estar con su familia y su dinero en venir aquí, para nosotros eso lo apreciamos muchísimo y hay que permearlo. Intentamos dar lo mejor, no para hacer negocio, porque no hacemos negocio con esto, para reinvertir en que lo que ofrezcamos aquí, lo de materia que tenemos, es reinversión de las formaciones. Todo lo que tenemos para nosotros es lo mejor, es lo que nos hubiera gustado tener. Todo el armamento que tenemos, todos los puntos rojos, elementos de puntería, accesorios de los fusiles, linterna, etcétera, todo es lo que nos hubiera gustado tener en nuestras unidades cuando estábamos trabajando. Eso es lo que queremos invertir y es lo que ofrecemos. Te queremos explicar algunas cosas sobre la configuración, ¿de acuerdo? En tu caso tienes una configuración óptica dual, tienes un ACO con un RMR. Aquí tenemos una óptica que tiene opción tanto de punto rojo como de donut de la muerte tipo EOTEC, lo que el compañero prefiera. Esto es un LMT, esto es un BCM, esto es otro BCM, punto rojo SIG Romeo 4 XT Pro, muy parecido al 4T del ejército de tierra. Aquí tenemos un EOTEC con magnificado de G33, es un Geiserie, este. Y aquí tenemos un LW RCI, punto rojo Aimpoint 2, EOTEC XPS 3.0. Bueno, cada uno tiene su configuración con sus plus y sus cons. Esto no solo va a ser una competición cuando empecemos a competir, también va a ser una competición de configuraciones ópticas. Reunimos las dos figuras legales necesarias que aquí en Polonia se necesitan, valga la redundancia, para poder ir a tirar un campo de tiro. Ya sea por tu cuenta en un campo de tiro de este estilo abierto o ya sea en un tipo de galería de tiro, donde tú pagas y estás pagando por munición, armamento y esas dos figuras legales que vienen a ser un instructor de tiro y un, digamos, Range Officer, que es la que te facilita tener armas en esa instalación. La primera manipulación que vamos a hacer, conforme estamos, va a ser una inspección del arma debajo del sobaco, que algunos venís, bueno, todos, a lo mejor venís, o casi todos, menos los infantes de marina del G36, vale, yo incluido, yo vengo del G36. Vamos a hacer un poco de quitar el seguro y ponerlo. Ahora vamos a hacer la manipulación del cargador, ponerlo, meterle un pequeño viaje, vale, y luego soltarlo. Posición de tiro, lo que no queremos ver, aunque no creo que lo veamos, porque aquí no hay Eusebius, pero algo así, vale, de tiro muy a la segunda guerra mundial, algo muy deportivo. Otra cosa que no queremos ver, la posición de tiro, tipo soy un expert de los años 80, o hice un curso en Israel. Entonces, lo que nosotros os proponemos, y no es solo nosotros, es posición Sig Sauer Academy, Navy SEAL, vale, que todo Dios está haciendo hoy en día, es, ancheamos la base de los pies y también atrasamos uno de los pies, preferentemente el fuerte, pero no tiene por qué ser el fuerte, vale, pero uno de los pies tiene que estar atrasado. No difiere mucho de una guardia de tipo MMA, donde ponemos los pies. Lo más importante después de eso es el emplazamiento de la cantonera. Las cadenas largas de disparos van a ser vuestras maestras a la hora de enseñaros la colocación correcta de la cantonera en el hombro. Vamos a hacer una protracción de hombro, y al hacer una protracción de hombro, vamos a crear un bolsillo, una vaguada debajo del cuello. Ahí es donde se aloja la cantonera, toda la cantonera. Para eso tendréis que echaros un poco para adelante, porque si estáis erguidos, es imposible que la parte superior de la cantonera esté bien prisionada, vale. Necesitamos que esta mano sea la mano fuerte. La hábil te da la manipulación, el seguro, el disparador, y esto es para aguantar la lanza, porque viene la carga de caballería, vale, y estamos de este palo. Tomad vuestro tiempo, vale, en hacer la protracción, en pasaros revista a la base de los pies, y en meteros la cantonera en esa vaguada natural, y dejaros esta mano completamente muerta. Y cuando la pongáis en el pistolete, tenéis que ponerla en el pistolete, manipuleo fino. Hoy en día se hace mucho énfasis en el C-clamp, realmente lo que importa más que el C-clamp, a la hora de controlar el retroceso, es el emplazamiento de la cantonera. Si tú tienes un agarre C-clamp un poco mierdoso, pero tienes la cantonera bien metida, eso es más conducente a una buena cadena de disparos que tener un C-clamp perfecto y confiarlo todo en la mano izquierda. A mí lo que me gusta es dejar algunos dedos en el pistolete frontal y algunos dedos en el guardamanos. No es un dogma, vale, si alguien quiere agarrar solo el guardamano o incluso solo el pistolete, se puede hacer, pero realmente agarrar solo el pistolete es para cuando el arma está súper caliente y vamos a inducir cosas de este estilo, vale, y en general no lo recomendamos, es mejor C-clamp. Sí, yo soy un friki que entrena con réplicas de airsoft y estoy todo el día en mi casa, que si recarga, que si no recarga, pero la primera vez que había cogido un arma real en mi vida había sido dos días antes en una galería de tiro en Polonia, grabando el otro documental donde me dejaron un AK, 10 tiros, un MK-18, otros 10 tiros y yo ahí dije, hostia. O sea, la sensación de coger un arma real por primera vez y dispararla, hay mucha gente que dice, no, es súper fácil, apretar el gatillo es fácil, disparar un arma bien y entender lo que tienes en las manos, que es una herramienta que está hecha para matar, no está hecha para ninguna otra cosa, es una sensación que nunca olvidaré. O sea, vale, esto va en serio. Recordáis como hemos visto en la zona templada la posición óptima de tiro, pues todo eso nos lo fumamos y a dos manos vamos a tirar contra el primer blanco, veréis que tiene sentido, ¿vale? El arma esta vez con las dos manos y todo el tema, pero los pies juntos y muy erguidos, ¿vale? Prohibido meter chicha, prohibido abrir nuestra base, ¿vale? Cinco disparos. Aterrizamos sobre las rodillas, metemos chicha detrás de la cantonera, toda la cantonera está en contacto con nuestro cuerpo. Brazo derecho relajado, brazo izquierdo crispado, en tensión, y apuntamos al centro del tercer blanco. A discreción, cinco. Repetimos, cinco disparos compensando el punto de impacto. Cadencia un poco más alta ya, ¿vale? Vamos a medir tiempos de reacción. Idealmente que estén cerca de 0,20. Al pitido. 0,22. 0,18. Al pitido. El más lento, 0,29. Eso está muy bien, ¿vale? A ver si podemos ir bajando un poco. El más lento, 0,18, señores. Eso está muy bien, ¿vale? Al pitido. Seguro, puesto, dedo fuera. Si me quedo tan erguido como estás tú, te va a pasar que, pam, y el segundo disparo dices, no, 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 lo tengo, lo tengo que meter. Y tú automáticamente vas a hacer esto. Porque quieres ver tu punto dentro del blanco en el momento que quieres, que quieres efectuar el segundo, que es lo antes posible. Imagínate que hay un gremlin tirando ligeramente de tu bocacha, ¿vale? Vale, está muy bien. Tenemos experiencia tanto en fuerzas y cuerpos de seguridad como en fuerzas armadas. Hemos estado en operaciones especiales y sin dar más detalle, no solo nuestra formación teórica y práctica, sino nuestra experiencia real en algunas situaciones, como todos los procesos de aprendizaje, consideramos que ese debe de ser el pack para tener un instructor de calidad. Ir así, encarado, es agotador mentalmente, es agotador muscularmente, si tienes un arma muy dopada, vas a petar, vamos, muy pronto, no importa lo fuerte que estés. Además, otro problema que tiene esto, esto, nos incita a disparar, es absorbente, nos quita ancho de banda, focaliza nuestra mirada, es un cono de fuego. Estamos perdiéndonos un montón de información de lo que pasa aquí y además estamos tapando a lo mejor 50% del campo de batalla con nuestra propia arma. De forma que si hay un tío agachado, es posible que nos lo estemos perdiendo. Vale, bajamos el arma, quitamos el arma de en medio. Está sujeto a debate, hay instituciones que consideran que el low ready consiste en 45 grados y hay instituciones que consideran que el low ready es que te permita ver las manos del malo y en todo caso, más o menos apuntando a los pies del malo. De acuerdo, yo os puedo suscribir esto y si me permitís un consejo, intentad que sea la gravedad la que detenga vuestra arma, porque si hacéis un movimiento con mucha tensión, vais a sobre reaccionar y luego os tocará compensar y perderéis ahí fracciones de segundo considerables. Preferible hacerlo un poquito más lento, pero dejar que sea la gravedad la que detenga ese punto rojo. 0,82 0,79 1,10 el más lento, al pitido tienes que comprimir o descomprimir y ser más agresivo según toque, se puede hacer perfectamente y va a ser mucho más asequible y mucho más cómodo que hacer una guardia baja en la que nuestra mano izquierda está puteadísima. Podemos y debemos comprimir la guardia alta comprimida según el entorno en el que nos movamos. Dos cosas a tener en cuenta y con la relación de la guardia alta comprimida es 1 el culatín tiene que estar más o menos en mi pelvis se llama comprimida por algo vale low ready se llama low ready porque tiene que ser low comprimida guardia alta tiene que estar comprimida desde aquí vamos a dejar que sea la izquierda la directora vale la derecha tiene que subir pero lo hace prácticamente automáticamente vale sin mucha tensión la derecha no está haciendo una estamos extendiendo la izquierda y prácticamente la derecha va a ir a donde tiene que ir esto sería una guardia alta y esto es una guardia alta comprimida no tengo la boca del no tengo la boca del arma en mi barbilla ni la tengo la nariz ni estoy haciendo cosas raro de esta posición a esta yo creo que la peligrosidad es exactamente igual y aquí no os estoy viendo ni tengo el arma aquí dando cabezazos y aquí sí 099 objetivo en todo caso bajar de 1.50 y me parece que seguramente habrá gente que puedo bajar de 1 seguro puesto al pitido 109 112 de pronto estamos haciendo tiempos de reacción hay mucha munición que hemos disparado y no se ha grabado disparar en esos días con esos instructores más de 2000 cartuchos de fuego real y estamos haciendo tiempos de reacción y de repente hago 0,11 de tiempo de reacción no está grabado si está grabada la reacción del instructor pero claro de repente se gira el instructor un profesional con una experiencia brutal y con un bagaje en el mundo de las armas reales inmenso y me dice sólo había visto una vez en mi vida ese tiempo de reacción en una persona y sólo lo consiguió hacer una vez entonces fue como hostias igual este entrenamiento que hago con airsoft con réplicas de airsoft me ha servido más de lo que yo mismo creía veo que tienes el arma ligeramente ladeada a un lado no digo ni que sí ni que no simplemente sé consciente de que a la hora de presentarla no sólo tienes que enderezar la sino enderezarlas lateralmente por así decirlo vale son dos tareas biomecánicas en medio 076 pedazo de tiempo al pitido 073 y muy consistente señores al pitido 073 de nuevo esto me dice mucho entrenamiento mucha consistencia vale si alguien tenía alguna duda sobre la transferencia del airsoft al fuego real esto es muchas repeticiones con airsoft vale al pitido 072 os dais cuenta de la consistencia 076 073 otra de 073 hay una pregunta que yo creo que es muy viral no porque además cuando ter ex arms hizo el vídeo con licu tactical un japonés donde querían comprobar si el airsoft te daba habilidades para el fuego real yo creo que ahí mancharon un poco la realidad o sea yo creo que un jugador de airsoft no tiene habilidades para manejar armas o sea después de haber disparado tanto en tan pocos días además saco la conclusión clara de que tú coges a un jugador promedio y no tiene habilidades para manejar armas o sea el airsoft es un juego y está muy bien que sea un juego porque las armas de fuego son un mundo muy diferente y sería peligroso que de hecho los jugadores de eso desarrollas en las habilidades sólo jugando pero es verdad que el airsoft te ofrece la herramienta que es tener una escala 1.1 en la mayoría de las veces con un peso similar que si tú quieres puedes hacer tu herramienta entonces jugar a airsoft no te da ninguna habilidad pero sin embargo utilizar el airsoft como herramienta para entrenar creo que te puede dar muchas más habilidades de las que yo mismo esperaba porque yo tenía una expectativa muy baja de sobre mí mismo o sea yo sí entrenas no sé qué pero yo pensaba que todo iba a ser de cero cuando de repente llega el día de las recargas y empezamos a hacer recargas y empecé a hacer tiempos que a mí me sorprendieron dije ostias esto me ha servido más de lo que yo mismo pensaba por lo que yo confirmo en mi teoría es que no un jugador de airsoft normal promedio no tiene habilidades extras sin embargo una persona que se lo tome en serio y que quiere entrenar puede que tenga incluso más habilidades que un militar promedio pero 86 al pitido 0,90 1,02 impacto sólido en todo el centro 0,99 0,87 muy bien 0,88 1,15 buena 1,99 0,92 1,01 1,01 blanco en todas por ahora para tenerlos los dos dentro cuando seas consciente de eso tú mismo te vas a dar cuenta de que esta posición no te va a ayudar y esta posición sí un soldado cuando se mete al ejército le dan un arma y si no es un friki como nosotros los del airsoft que hemos manipulado lo que es el elemento es su primera vez con esa herramienta y al igual que lo sé por la magia porque yo soy mago profesional cuando tú le das una baraja de cartas a alguien que no ha tocado una baraja en su vida está torpe y si esa persona no entrena para ser el mejor mago va a seguir siendo torpe toda su vida y por más que yo le enseñe a hacer los mejores trucos si esa persona no ensaya va a seguir siendo torpe entonces siento que en las armas pasa lo mismo se ven vídeos de soldados muy poco entrenados y es dura la sensación de decir siento que hay civiles que se lo toman en serio más formados que algunos profesionales por supuesto que solo algunos de hecho el ejército español tiene unidades de elite top que yo creo que incluso mucha gente menosprecia al ejército español y hay unidades que no tienen nada que envidiar a Navy SEALS o a soldados de otros ejércitos de los que se habla mucho en España tenemos unos soldados espectaculares pero es verdad que hay unidades donde se dispara menos donde no tienen la oportunidad de entrenar igual técnicas o situaciones más actualizadas y a veces te dan una sensación rara porque ves vídeos por ahí y dices ostras que estos soldados están disparando con la cantonera colocada aquí es decir tienen la culata puesta aquí casi como si fuera un lanzamisiles y esos proyectiles van a hacer y no van a dar cualquier militar que se quiera tomar en serio su entrenamiento tiene réplicas de airsoft por 100 euros que aunque sean una mierda para jugar a airsoft van a entrenar tienen una herramienta que les va a poder servir probablemente para toda su vida porque el elemento ya lo tienen y les va a hacer mejorar sus habilidades en un mil por ciento porque si se ponen media hora al día, una hora al día a practicar recargas, a practicar encares, a practicar movimientos, transiciones lo que les haga falta van a convertirse en auténticos profesionales con un manejo de las armas mucho mayor que si solamente dependen de los pocos días al mes o al año que puedan ir a entrenar porque el ejército les ha puesto unas maniobras donde puedan disparar no es lo mismo como digo ir un día y que te enseñen y que hasta dentro de seis meses o dos meses o un mes depende de la unidad en la que estés lo vuelvas a hacer a que alguien de verdad diga no, no, yo quiero ser un maestro en esto y todos los días se ponga pum, pum, recarga y tal y va a llegar a la siguiente maniobra y va a haber adquirido una habilidad real pero si no lo hace se va a quedar en únicamente una gota de conocimiento otra gota y va a llevar un tiempo en el ejército y no va a tener el conocimiento que hace falta muy bien, unos 7 y 4 la diferencia entre el airsoft y el power real muchísimo lo bueno del día 2 es que ya estaba mucho más relajado o sea, el día 1 grabamos pues como disparaba diferentes calibres que también el vídeo que era muy divertido fue una tarde bastante relajante donde pude disfrutar mucho de, bueno, ¿no? de las armas de otra manera el segundo día fui a disfrutar fui a, entiendo las normas de seguridad las cumpla rajatabla sé cómo funciona esto vamos a aprender, vamos a mejorar y noté mucha mejora porque así como el primer día estaba así tenso, rígido los instructores una y otra vez me decían ponte tal, échate para adelante haz el gesto el segundo día era como que mi cerebro ya lo iba integrando no del todo porque sí que noto mucho, mucho cambio entre el segundo y el tercer día ya que también el segundo día pude estar entrenando pistola todo influyó pero sobre todo noté eso soltura soltura y ganas de que llegara el tercer día donde ya íbamos a integrar todos los conocimientos y íbamos a poder empezar a hacer recorridos donde yo dijera ¿ha servido o no ha servido de nada el entrenamiento de estos días? 0,94 un tiempo muy bueno procedemos a la recarga de emergencia soltamos el cargador pillamos el siguiente metemos el cargador soltamos el cierre muy importante la colocación del cargador con las puntas hacia atrás en mi opinión si no lo tenéis que hacer en plan portaplacas ¿vale? portaplacas así y meterlo pero entonces no os queda el pulgar ¿vale? para meterle la liberación del cierre entonces yo recomiendo que llevéis esto como un plátano apuntando hacia atrás ¿vale? y que lo metáis así haciendo el símbolo del ok como una lata de cerveza ¿vale? meterlo como una lata de cerveza y os queda el pulgar a pelo para soltar el cierre 3,78 3,78 vale 3,58 3,58 es manteca sin duda sin duda es manteca ¿vale? 3,75 con un tiempo de reacción de 0,15 ¿vale? tener en cuenta que el compañero está haciendo la recarga de emergencia poniendo el arma debajo del sobaco ¿vale? que es un poquito más lento que hacerlo con la cantonera conectada 3,80 teniendo en cuenta que ha tenido una putada en la que ha tenido que luchar porque el cargador porque el cargador no le cayó a plomo cuando apretó el botón ¿vale? la forma correcta de obrar cuando eso te sucede es según enfrentas el cargador como ha hecho él usas los dedos que te queden libres para quitar el otro del medio tiempo de reacción 0,17 hubiera podido frenar un poquito a la hora de meter el cargador ¿vale? pero como tiene un encargo tan jodidamente rápido etcétera tiempos bajos ¿vale? primera reacción de 0,14 eso nos ayuda también en el tiempo global 3,32 uno de los instructores probablemente tenga con esa persona varias de las charlas más interesantes que he tenido en mi vida porque ha visto muchas cosas en vida real y fue muy, 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 muy lucrativo y muy interesante el escucharle esto es un poco ha sido un poco mi mundillo esto es una placa balística de las que yo tengo mi chaleco y cómo deben de ir y el por qué si todos nos tocamos esta parte de aquí que esto es el el hueco que tenemos aquí entre las dos clavículas tengo las dos clavículas aquí acaban en el hueco external ¿vale? el hueco external básicamente es esta parte de aquí que veis aquí debería de ser la base superior de la placa de mi chaleco ni más arriba ni más abajo más o menos no quiere decir que si lo tengo medio centímetro por abajo pues casi que mejor que si lo tengo medio centímetro por arriba ¿por qué? porque si me agacho la placa me va a dar el anuel y es una sensación que si lo habéis probado no es nada agradable y si te coge un tío te tiene que arrastrar ¿de dónde te va a coger normalmente? del chaleco del chaleco te va a coger de la sombrera y como lo tenga muy arriba pues nos vamos a vamos a estrangularlo o lo vamos a joder ¿por qué no más abajo? porque si lo ponemos más abajo como habéis visto mucha gente que lo lleva por aquí pues la espalda lo lleva completamente debajo de la espalda estamos hablando de lo mismo ¿vale? vosotros pensáis que un proyectil de alta velocidad llega a la espalda y dice no, mira la espalda yo disparar la espalda no es igual se queda ahí el proyectil se queda ahí y no llevas nada te atraviesan cero y lo mismo que los mismos daños imaginaos que este tío ahora mismo está de espalda pues tiene más o menos la misma configuración lo que pasa es que esto que parece una berenjena pues sería el corazón pero estaría en esta parte de aquí si lo vemos de espalda básicamente porque lo que queremos proteger es lo más sensible lo más vital lo más queremos proteger el motor que es el corazón porque tenemos aquí el corazón las tuberías principales es tan grave recibir un impacto en el corazón como lo puede ser en arterias principales como de inmediatamente no te viven a un quirófano están muertos ¿vale? entonces por eso se protege por eso tenemos que tener esta parte protegida tenemos hígado estómago etcétera una hemorragia interna en el estómago la zona del abdomen no tratada no va a ser tan rápida como directamente el corazón o las tuberías principales ¿vale? la aorta etcétera pero si va a ser letal una hemorragia interna en esta zona puedes aplicar presión pero a día de hoy si no es el quirófano es letal una herida de ese tipo es letal ¿vale? pero no tanto como esto porque esto es directamente esto es abrir el sistema hidráulico y que se vacíe todo el líquido hidráulico ¿vale? es decir abrimos el abrimos el sistema hidráulico se vacía el aceite y ahí ya no hay ya no hay sangre y ya no y morimos por hipoxia aunque suene raro morimos por hipoxia porque ¿qué hace la sangre? la sangre lleva oxígeno a nuestras células y morimos por hipoxia ¿vale? se complementaba muchísimo con toda esa parte que no puedo enseñar en el documental ¿no? porque hay muchas enseñanzas muchos montones de conocimientos que compartieron que no puedo compartir por aquí simplemente pues por su privacidad simplemente por el tipo de anécdotas que contaban simplemente por porque esto es un documental de una hora hablando de algo que se ha vivido en tres días enteros de alta intensidad los pulmones los pulmones van recubiertos de una gusa que se llama que es la pleura ¿vale? si por cualquier motivo como hemos dicho antes un impacto muy fuerte de alta velocidad sin ser penetrante rompe se rompe esa pleura o rompe uno de los salveolos salveolos uno de los de los bronquios perdón se rompe por un impacto de alta velocidad o sea el aire que entra por nuestra boca y nariz en lugar de entrar en los pulmones y salir por la boca y nariz entra pero se acumula se va acumulando se va acumulando en una parte donde no debe acumularse una herida respirante por aquí va a entrar y salir el aire al igual que por la boca y la nariz ¿qué va a provocar eso? imaginaos los pulmones como un globo ¿qué va a provocar eso? que el pulmón al final se empiece a comprimir y se empiece a comprimir porque el aire se está acumulando aquí porque a la vez de a la vez que entra y sale por la boca y nariz entra y sale por aquí se va a comprimir se va a comprimir ese globo cada vez que respiremos nos va a costar más respirar porque nuestra capacidad pulmonar se va se va disminuyendo porque tenemos uno de los globos que se está comprimiendo y a la vez respiro pero a la vez respiro por esta herida por eso se llama herida respirante eso inmediatamente como se trata tapándolo para que no entre más aire por ahí ¿de acuerdo? he tenido la suerte de verlo de verdad aquí tenemos unas tuberías que es de donde cuelga el corazón si nos imaginamos un corazón colgando de una manguera de goma ¿vale? tubería principal o tuberías principales y las que van a todo el tronco y el tren inferior si el corazón está colgando en la manguera algo le empuja rota ¿qué le pasa a una manguera de goma cuando rota? no es tanto la presión que tiene a la que se ve sometido el corazón y no le deja latir sino que no tiene capacidad para impulsar o recibir sangre y se para el corazón se para por eso es tan importante cualquier cantidad de aire que podamos descomprimir lo mínimo que podamos dejar que esa tubería se desenrosque un poco y el corazón siga latiendo y que el corazón que siga latiendo y que siga la sangre moviéndose un proyectil de alta velocidad muy poquita masa pues va a producir dependiendo de la velocidad que tenga unos daños diferentes a un proyectil aunque sea de más masa de más baja velocidad sabemos lo que va a ser letal y lo que no va a ser tan letal es decir que si al final vemos en nuestro blanco y tenemos un impacto en esta parte de aquí abdomen etc pues bueno que sepamos las consecuencias la gente dice para mí que disparar es más fácil de lo que yo he sentido que es y he hecho buenos blancos buenas puntuaciones siento que se me ha dado bien entre comillas pero pienso que la gente habla mucho y que luego habría que verlas porque he visto a mucha gente opinar o juzgar o criticar el tema de las armas de lo fácil de que es habiendo ido a disparar a dos galerías en subida donde poner un blanco a 25 metros estás estático como instructor una barricada si la tenemos hay que aprovecharla nuestra posición de pies la cambiamos de manera que aprovechamos al máximo la barricada que es lo que hemos dicho que es el punto principal de trabajo en barricada aprovechar la protección de la barricada ahora mismo mi amenaza es el blanco número 2 si os pusierais allí que no lo vais a hacer veríais lo mínimo que podéis ver de mí me aproximo a mi barricada y que rodilla poner porque si yo soy diestro como me coloco para asomar por la barricada yo me asomaría de esta forma porque soy diestro y esta es mi posición natural de tiro ¿verdad? si yo hago esto enfocado hacia afuera es decir estoy en desequilibrio hacia la zona exterior de la barricada y con muchas probabilidades de si recibo un impacto incluso aunque caiga de rodillas de caer fuera de la barricada por eso se habla de rodilla opuesta de manera que si yo llego a una barricada tengo que pensar en mi pie o mi rodilla va a la esquina donde voy a salir izquierda con izquierda y derecha con derecha y ya está y con esto ya se ya seguro que no se os olvida nunca me coloco y a partir de aquí empiezo a trabajar intenta que el talón no se te levante si quieres vale pruébalo cuando haces rodilla en tierra la pierna que está más adelantada se te tiene que levantar un poco el talón es preferible adelantar la rodilla un poquito y mantener el talón en el suelo porque si no creas un poco de fuentes de tensión prueba a ver que tal ahí tiene buena pinta muy buena pinta buena muy buena si me garantizamos unos cuantos serás el mejor sin duda cuando quieras ten en cuenta que las fuentes de tensión que van saliendo en el cuerpo ese tobillo que está medio colgando ese tal al final incide sobre la precisión final y que cuando tú tienes tu posición cojonuda tu cuerpo lo sabe y tú dices oh yeah baby solo cuando agarras una pistola y cierras esto y dices esto va a ser un grupo que te cagas porque yo con pistola todavía no le he dado ni una vez pasará esta tarde además tenemos munición de pipa y tal pasará lo verás disparo a 60 metros casi nada voy dos disparar un arma es muy fácil o sea apretar el gatillo es algo que tú puedes hacer que él puede hacer el de la moto cualquiera puede apretar un gatillo incluso te voy a decir hacerlo con precisión tú tienes una mira bien calibrada apuntas yo te digo cuando no pasas el punto braille y puede que un tiro lo hagas bien incluso a 100 metros puede ser lo que es difícil es entender cómo funciona un arma y es mucho más difícil disparar 30 carcuchos a un sitio a 7 metros que ir disparando de soy el puto amo estoy disparando a 200 metros con una mira bien calibrada de verdad este curso me ha servido para entender que los fundamentos son la clave de tirar bien y de que hay mucha gente que por lo que he visto que igual piensa que es buena tiradora y de repente se encuentra contra que lo básico no es tan fácil y hubo momentos donde todos estábamos teniendo un montón de fallos en algunos ejercicios he oído muchos fallos vale pero todos estáis fallando mucho tío el otro compañero también mucho tenéis que garantizar a lo mejor tenéis que tirar un poco más lento todos garantizar los impactos porque si no es tiempo dices me estoy asomando mínimo lo hago cojonudo la gestión de parapeto la tengo a tope la vertical lo que sea pero todo ese tiempo que te has tirado pegando tiros ha sido un pato sentado y claro era sorprendente porque era como ostia parecía fácil este ejercicio pero ahora que le hemos metido un poquito de aquí un poquito de allá estamos todos fallando en el blanco y estamos a 25 metros y es una R15 con una mira totalmente calibrada pero es que si metes este factor si metes el otro entonces me hace entender que si no entrenas todas las situaciones de diferentes maneras desde la más básica 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 de todas puede que simplemente no estés lo suficientemente preparado aquí están todos dentro el día 3 fue disfrutar del aprendido había buen rollo ya nos conocíamos más el grupo estaba muchísimo más unido había piquecitos de a ver quién consigue una puntuación mejor y fue aprender un poquito más sobre algunas posiciones no convencionales muy interesantes aplicables a vehículos tal estaba relajado estaba en un entorno seguro en un entorno tranquilo en un entorno donde todos sabíamos lo que nos tocaba ese último día que era descargar conocimientos y la verdad que lo único que hice fue disfrutar y aprender de cada minuto de los que quedaban tiro en posiciones no convencionales como venimos diciendo desde el primer día tirar en estático está bien para entrenar para sentar las bases pero tenemos que ir a todo lo que nos puede pasar y la realidad es movimiento tiro movimiento lateral adelante atrás desde vehículo a vehículo y posiciones no convencionales se trata de probar todas las opciones posibles es interesante porque con esta mano regulas la altura de miras ¿vale? apoyarlo primero llegamos a nuestra gatera apoyamos mano y tenéis cuidado con la nariz en la palanca de montar los elementos de puntería no os cueléis mucho ¿vale? intentar sobre todo intentad no tenéis que tener contacto con el hombro porque si me estáis el hombro suelto aparte y os pegáis al arma os podéis llevar un viaje en el labio ¿vale? tened cuidado con eso es decir que el arma esté sujeta antes de empezar a disparar nos vamos a meter en entorno vehicular pero esto es una muy buena solución para un tiro en esta posición es decir cubriéndome en el eje del vehículo que es uno de los pocos sitios que un vehículo sin blindar me da protección superhabilidad Vamos a explicar lo básico del tiro en movimiento Que no tiene más que diferenciéis entre nuestra plataforma superior y la plataforma inferior Tenemos dos partes y cada una de las dos son independientes Como cuando vemos un carro de combate que se está moviendo en la dirección de tiro Es completamente autónoma y está fijada y el carro se va moviendo, va girando, etc. Pues algo parecido Tenemos nuestra torreta y tenemos nuestro elemento motriz o nuestro tren inferior ¿Cómo lo movemos? Lo más rápido posible siendo lo más efectivo posible Reducimos silueta para que nuestras piernas, nuestro tren inferior Funcione como una especie de muelle de resorte que absorba lo que encontramos sobre el terreno Mientras mi tren superior tiene fijada la dirección de tiro Y esas vibraciones le afectan lo menos posible a mi dirección de tiro Reducir velocidad, ser mucho más delicados Tenemos que andar un poco en plan, olvidaros de vuestro macho alfa Y ahora vamos a andar un poco como si entráramos a robar Es decir, vamos, el paso realmente es punter a talón La definición ideal es punter a talón Como si no quisiéramos hacer ruido Estábamos entrando en casa cuando éramos unos chavales Entramos en casa y no queríamos hacer ruido Esto no quiere decir ir lento No quiere decir hacer esto No Quiere decir a lo mejor esto He ido lento Bueno, depende ¿Y por qué me tengo que mover si le puedo hacer tal de aquí? Pues porque a lo mejor soy parte de algo más A lo mejor estamos entrando nosotros cuatro Si entramos Y yo veo a alguien y me quedo aquí porque quiero dispararle No confío en mis capacidades Y no sé lo que va a pasar si disparo en movimiento ¿Qué va a pasar aquí? Que nos vamos a quedar aquí todos Atascarse la puerta Y estoy ahora mismo en el túnel de la muerte Estoy ahora mismo a donde van a ir todos los disparos Por lo tanto lo que hay que hacer es Confío en mis capacidades Sé que puedo disparar en movimiento Me voy hacia mi zona Y detrás viene mi segundo, mi tercero Y o mi cuarto Disparamos en movimiento Hacia delante ¿Por qué? Pues porque detrás viene la gente Tampoco os acerquéis mucho con la precisión Pero sí que más o menos los impactos estén Estén en el tronco Xenomotórax, Xenomotórax, Xenomotórax Columna Corazón, 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 corazón Vale Venga Venga, al cono, al cono Movimiento, movimiento, movimiento Pallo Vale Baja pulsante Es que, relajar Te queda una tirada Vamos, venga, venga, venga Ahí está Muy bien 22,40 Si no me equivoco Tres Pallo Creo que el soldado está empezando a darse cuenta De que independientemente de la formación que reciba por su institución Porque yo tengo seguidores de Latinoamérica Tengo seguidores de Estados Unidos Al hacer estas encuestas y este documental Contacté con varios militares Creo que 12, 13 estadounidenses Que me siguen Y me doy cuenta de que es común Y que es independiente al ejército en el que estén Y al presupuesto que tenga el ejército en el que están Que muchos de ellos quieren formarse Así como por supuesto que quedarán los que digan Bueno, yo con lo que me dé el ejército voy sobrado Creo que empieza a haber un movimiento de gente que entiende Que el que va al campo de batalla es él Y que si no está preparado cuando llegue ahí Ahí da igual a quien le eches la culpa Porque ahí es o salir vivo o no salir vivo Por lo que esa sensación de pasión De los profesionales que me acompañaron De decir Yo estoy aquí invirtiendo de mi dinero Para ser mejor Para ser mejor porque yo quiero sobrevivir Y yo quiero saber más que el que tengo delante En una situación terrible que ojalá nunca llegue Y eso a mí me motivó mucho a decir Yo quiero estar a la altura de esta gente Al menos durante estos tres días Entonces me hizo estar más motivado Y desde luego darlo todo para hacerlo lo mejor posible No vamos a encorsetaros ahora con ideas Con fundamentos Con hacerlo así o hacerlo así Ya sabéis Lo básico lo sabéis Lo básico de tiro en movimiento lo sabéis Lo habéis hecho Sabéis cómo hacerlo Es simplemente hacer una entrada inicial Imaginaos que no venís solos evidentemente Y tenéis que Meter dos en el pecho Y uno en la cabeza ¿Cómo lo hagáis de rápido? ¿Y cuánto de cerca estáis de la amenaza? Esa es cosa vuestra Vale ¿Y a quién abatimos primero y a quién después? Es cosa vuestra Buena, buena, buena La puerta, la puerta Vale, buena Venga, venga, venga Buena, buena Bola, buena Venga, ya Bola, da Vamos Abatimos Buena Vale, blanco Tres y tres, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Tres y tres Buena, dos acierto Puerta Tranquilo Blanco Tenemos uno, dos acierto habrá entrado dentro... Vale, uno por aquí... ¡Ah, qué pena! Cinco, siete... Bueno, 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 muy bien, ¿eh? Ocho... O sea, por aquí has tirado una secuencia muy rápida... Tres y tres, justo... Arichi, ¿por qué no te metes al ejército si tanto te gusta o tanto estás ahora cada vez pues acercándote de algunas maneras, ¿no? Y es que la respuesta yo creo que es bastante más sencilla de lo que pueda parecer. Mi vida como civil ahora mismo es lo que mi yo de niño hubiera podido soñar en sus mejores sueños. O sea, yo desde niño era mago, me gustaba hacer trucos de magia y ahora vivo de hacer trucos de magia. Desde niño me gustaba hacer vídeos, con 14, 15 años pasaba todos mis fines de semana, todos mis tiempos libres grabándome, haciendo los trucos de magia y editándolos. Y desde niño me han gustado las armas, me ha gustado el mundo táctico. Y ahora tengo 24 años y estoy viviendo de todas mis pasiones. Si tuviera 25 dedicaría 25 horas al día a eso que me hace ferido. Entonces mi vida como civil está tan llena de cosas que para mí no tiene sentido ocuparme o dejar de hacer lo que estoy haciendo para meterme a una vida militar. Admiro muchísimo lo que hacen y ojalá poder acercarme a ellos en modo de documentales, en modo de entrevistas, en modo de divulgar la realidad y lo que hacen ellos. Y ojalá poder colaborar con instituciones, que el gobierno me acepte alguna colaboración, irme a otros países, colaborar con otros ejércitos. La verdad que mi ambición ahora mismo no tiene límites. Pero creo que es precisamente esa ambición para con mis proyectos personales la que me dice que no puedo cortarla metiéndome a una vida tan exigente como es la vida militar. Voy a repetir el ejercicio que hemos hecho en el curso, esta vez con toda la equipación y con un pequeño extra de pistola midiendo tiempos. A ver qué tal. A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!